Entonces rompiendo reglas Ah pues ustedes van a ver ahora No, que mano de que Mira Loco, me voy a aquella pila Entre... Ay, que es lo que esta pasando aqui Me diste Rompí otras reglas Asalto Y eso trae yo Hoy tenemos que romper 24 reglas en 24 horas por segunda vez Y empezamos ¿Por qué tú me trajiste un supermercado? Yo recopilé las reglas mas tontas de cada país Yo me imagino Me imagino Y no fue dificil Si son tontas Bueno, Dilen es una experta Ella la pegó Con todo el respeto de la anuencia Y de la audiencia Ya es la mejor Incluido en esa regla No es la tonta, no Ah, no, Dilen, pues ya Mamá, perdóname, discúlpame Que cura ¿Cuál es la primera regla que tenemos que incumplir? La primera regla es que vamos a entrar a un supermercado Y vamos a comernos todo antes de pagar De esa regla ¿Tú nunca la habías roto, mi amor? Yo la rompo cada vez que voy al supermercado Y tú no tienes una regla Yo no tienes mujer con empleado Yo creo que tengo un antojito de jamón serrano Ven, ven a ver Una pregunta ¿Por qué tú andas con la piñata de... Mira, porque me pega Acabo de hacer un descubrimiento Y me voy a calentar con dos marcas al mismo tiempo Agárame el micrófono Ay, ay, ay Que la voy a romper Pero no te quise Esto fue un regalo de... Durex Y ellos no pudieron comprar caja Ellos usaron caja de frito ley Atención, Durex Yo no tengo que ver con esa vaina Eso fue Carlos No, pero está bien Porque ellos están reciclando Reciclando Importante Reciclame la vaina y pégamela Lo que tú estás con eso Yo me voy a comer heladito Está bueno Está bueno Está bien, gracias Nada, nada ¿Dónde está el jamón serrano? Me lo voy a llevar Todo Y voy a gocear Pero espérate Esa otra regla Pero eso no es ahora Ah, perdóname Él ya la incumplió Porque él está gritando Mira De cuatro Me sube esta galletica Patrocíneme, mamá No hay una gente Mejor que la pueda patrocinar Que José Aria De cuatro Ya le podemos notar Que este pendejo El día te empezó a gritar Sí Y también está comiendo Antes de pagar No, eso es lo que vamos Incumplía ahora No vas a beber en el trabajo Es comer, no beber ¿Qué vaina con delay? ¿Quién era pollo para beber? ¿Está dando cuenta? Puede coger La cerveza del show No esa ¿Cuál es la del show? Presidente No, que yo cogí Es para explotarla Presidente Dale, dame un segundito Dale Ok Yo quiero mi jamón serrano Que estoy antojado En verdad ¿Dónde está el jamón serrano? Uno para ti, uno para mí Y no me voy a compartir Vamos a compartir Solo que tú quieres compartir Mi niña Eso es que hable tan bueno A ver si me pego Y me quedo pegado Y salgo de delay A ver, a ver ¿Qué pasó? Yo acabo de decir No voy a compartir Y vamos a compartir O sea, Aria Dilen Ven que te incumplió Otra regla Anótala también Yo lo quiero atapar La miniatura Eso está mal Ay, yo no la tenía anotada Meterse en la nevera ¿Por qué tú está hablando Como una En este video? Habla normal Ay, Dios Está empezando el video No me saquen de quicio Dilen Está estupidizando A los niños Loco A República Dominicana Niños Eso es mongolísimo No lo hagan No son cool Sí, háganlo Son cool Vuelve al show Vuelve al show No, no Oye, ¿qué vamos a hacer? No, vuelve al show Vamos a votar a Dilen No ¿Y qué van a hacer los niños después? Vaina heavy Los niños van a delay Loco El delay como que tú ¡Aaah! ¡Aaah! Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? ¡Qué rico! El mejor, el mejor Ay, gracias Venga, vamos a compartir ¡Aaah! Mira un pollo Mira un pollo vivo Ahora todo el mundo puede decir Que yo salí del clóster ¿Esto es un jamón serrano O amanerado? No, es un jamón puercano Todo puercano ¿Y tú no puedes comer un jamón normal? Tiene que ser serrano El jamón normal hace mucho daño Está lleno de químicos Este de verdad El serrano no Viene de la pierna directa Ay, debe que Debe que Ay, me ha rompido una regla ¿Cuál? Dile Ay, me ha rompido una regla La publicidad ¿Te va a traer un chicle? A ver si la publicidad ¿Dónde es una regla rota? Me lo tragué Abre la boca ¿El qué? ¡Aaah! ¡Atención, mamero! Agarra ese corte Dile, me lo tragué ¡Aaah! Y mándenmelo Tú no te lo puedes comer Porque yo no me lavo la mano hoy Quédate tu mierda entera, toma ¡Aaah! Buen provecho Mira, tienen láminas entre uno y otro A dividirle un uno con otro ¿Tú nunca habías comido amor de rano? Sí, pero vienen una tablita bonita Dile, mira Ya la gente me está viendo un poco hostil Tú puedes a la mierda Pues yo sé que tú haces un personaje de m***** Ya no es así, señores Suelta ¿Qué no? ¿Qué no? Suelta el personaje de m***** Y vamos al trabajo A hacer chelcha heavy Piensa en lo que nos ven Que es la mayoría De 24 o 35 años Gracias ¿Quién es ese que está ahí? ¿Tú quieres ver con la carne ahora? A mí no me hable mal así ¿Por qué hablo que le digas de esto? Ay, que tú me ves ¿Qué tú bebiste? Ay, que somos nosotros Ay, que son Ay, perdóname mi niño No me había dado cuenta Espera acá Esa m***** De Dile, que es contagiosa Venga acá Tú eres nuevo en el canal Que le da la espalda a la bendita cama Tenía mucho sin venir, Carlos Ustedes lo que están Ellos están en esa cama de aquí Si oyes El collar de la vergüenza ¿Por qué tú tienes cerveza? ¿No había otra? ¿Sí? No, déjala ahí, polita ¿Cuál es la próxima regla que vamos a romper? Vamos a pagar Eso es romperregla Ah, no, yo no A mí no me gusta romperla así, ¿no? Yo no cogí lo que yo cogí Yo no voy a pagar Ay, ay Y yo vine a romper ese tipo de regla La regla y yo salí por ejemplo No, no, no La que tú había cogido ya Dale Ya tú rompiste la regla Dale, gracias Ya yo rompí la regla Sí, ya, ya ¿Cuál es la próxima regla que vamos a incumplir? Ya yo incumplí una en mi casa Que yo imprimí dinero Entonces ahora Vamos a ir a pagar con ese dinero falso Ella se copió de canadienses De cuatro años Que le da risa a eso Pero está, está bien Yo no voy a ser parte de esta regla Toma Espérate, espérate No, no soy parte Ay, qué Yo voy a reírme de ustedes De los bolsas que se ven ustedes de lejos Yo me voy a reír de lejos ¿Quién es la que tú quieres romper? Bacana, loco Regla dura ¿Qué es lo que? Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Hay que hacerlo creíble Hay que hacerlo creíble Enfusen el dinero Wow, súper, súper creíble Mi amor Cuando pueda Ustedes creen que se ha dado cuenta ¿Qué edad tú tienes, de verdad? Mira Falta cuarto Ya vamos por mi 150 Mira, lo mío es la lata Mira, esto es la lata Y esto es de lo mío Ya no se ha dado cuenta, de verdad No Yo no lo puedo creer No lo doble Si, papi Dame otras falsas de mil O sea, espérate Tú imprimiste de 50 y de 200 Y de 100 y de 100 Yo te lo voy a dañar la regla Es que yo no tenía de mil Mira, para que no se deje engañar Ven a ver esto Mira esto, mira esto Esa es la A la gente ese tipo Quedaron muy bien Le hago un llamado a la gente A lo que me están viendo Los psicólogos Todos unidos somos más Llévense a esa niña Esa niña está de psiquiatra Psiquiatra Todos los psiquiatras de Unive De toda la universidad Miren su modelo ahí Atención los chiperos Los joloperos Aquí tenemos una buena prospecta Los gorditos Los flacos no Ah, no, no, no Mierda, espérate Yo le digo que están flacos ¿Tienes los joloperos? ¿Te gusta lo que los joloperos? Yo Ellos hacen así Pero en la cárcel Yo me lo imaginé Tan gráfico Dile Próxima regla Que vamos a incumplir Para la próxima regla Tenemos que ir a un baño Ay, aprovecha Que yo estoy malito Esa es una regla Si se rompe Ay Esa es una regla bien rota Vamos, va para allá Atención Garabito En el video que subimos Comiendo la carne más grande Garabito rompió la regla De MG Kitchen Y Mariel y Paul también Yo tengo una teoría Que Dile En verdad No hace La vaina mal No la sabe ese animal Porque fuera más creíble Si ella imprimía eso 100 dos veces Y lo pegaba así Y no se ve que ¿Tú crees que ella iba a pensar todo eso? En verdad es mucho para ella No, no, no Dile Inteligente Cuando prende el cerebro Vamos arriba ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ven, ahora tenemos que ir al baño ¿Por qué tú me estás invitando al baño? Ayúdenme Vengan toditos por favor Dile Invitándome al baño sola Son vainas raras Ese no es el almacén de rico Ah, que yo vi Que te cogen al principio ¿La pagaron? ¿Viste? Eso es La primera regla Yo cerrabo el baño Qué bueno Porque ella me está invitando al baño Dile que ven No dice que vengan Vengan ¿Ella le gustaría eso? Está contigo en el baño No, no me gustaría Estar solo con Dile Ni en el baño Ni en ningún lado Pero ya yo he visto esas ocasiones Con ustedes Vamos No me habló mal Es el carro de ahí Ah, pues ese es vaina Es el carrito de la carrera La película ¿Cómo que se llamaba? Kirby 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 El carrito de la pelea Kirby O sea, el loco está totalmente confundido de película Mírala, mírala Muévala pa' allí y pa' acá Pa' allí y pa' acá Está feliz Ay, que llena Es lo que está como tú Helvi Tú dices Helvi Helvi El carro Kirby Le digo ¿Por qué nadie me lo dijo? No era Kirby Pa' mí era Kirby Ven acá 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 Reunión con Jeremy Por favor Solo los camarógrafos pueden venir Loco Yo te he dicho Cuando vamos a grabar No puede Antes de grabar Me olvida ahí Yo lo voy a tratar Es que se me olvida De hacer Lo que pasó esta vez ¿Por qué lo hiciste? No, hoy realmente me cayó del cielo Sí, yo tenía una sombrilla Entonces Justamente cuando la cerré ahí Me cayó ¿Y qué? Él juega pelota Para los que me entiendan Él juega pelota Yo soy pelotero ¿Qué posición? Segunda base Tercera base Es quechel Tú eres bombón Sí, yo hago de todo Hasta recojo los mates También Él también Él es pelotera Yo apicho y cacheo Yo me agacho y me paro Tú apario y bateo Yo apario y bateo ¿Cuál es la próxima regla Que vamos a hacer? Tenemos que comprar máscaras Porque es ilegal Andar enmascarado en la calle Pero máscara de terror Que den miedo O sea que Rochi siempre está rompiendo las reglas Sí ¿Quién la está rompiendo? Rochi que anda con un pasamontaña Entonces Brutal nacido rompiendo la ley ¿Cuál es la cara de Brutal? Nadie se la sabe ni siquiera Él se parece a usted, Aria ¿Quién, mi amor? A mí no me estoy comparando A lo fuck la rompe todos los días Con esa máscara que tiene ¿Qué le da guión a la cara? A lo fuck mi amigo ya, please Vamos a mantenerlo en paz A lo fuck ya, mi amigo A ver si me llama Y me contrata ¿Tú sabes que todo el mundo hace esto? ¿En cuál programa tú quieres estar? En Sin Filtro ¿Qué falta? ¿Puede que has visto a esos hombres? En Sin Filtro como 20 gay Ahora, yo entiendo que Él haría perfecto match En el edificio rojo Sí, es verdad En el recetario ¿En el recetario? ¿Como el doctor Guerrero? ¿El pega? Pero yo no voy pa' allá Porque yo tengo Oh, oh O es finanzas con humor En esos dos hacen falta No, yo creo que hay uno ahí ¿Cuál? Espérate Yo no sé de eso Yo no sé de eso Entonces, Diley ¿Cuál es la próxima regla? Hay que ir a Parifiesta A buscar las máscaras Tenemos que andar en máscara ¿Parifiesta pagó publicidad? Porque tú tienes como Uepa, Diley Me romperé la regla contigo, mamá Pero va acá Ahora la reunión con José Dario Yo voy a tener que tener reunión Y reunión en este video Ella está rompiendo la regla Y no la estamos contando En las 24 Hermano Usted vino como con un fuego Uterino, una vaina Ya, llegó a cambiar Yo soy una persona nueva Yo no puedo ¿Paul, Condilín? ¿Qué contó? No, lo que pasa es que de verdad Estoy pasando por un momento difícil Y estoy buscando como la salida De una forma segura y concisa Así fue el Chiri Chiri dándome cambelú Y el cambelú fue nuevo A mí no me enamore Que yo estoy casada Te lo he dicho Esta es la parte que tú lo grabas Ese niño Ese niño me tiene un acoso Por instante Y que sí Que me dame una promo Y yo le dije Hame la promo tú a mí Pero por ahí salido Hame la promo tú a mí Hame la promo a mí Para que él vea la promo Vamos, vamos Oye Los tipos de promociones Que yo doy Yo le compas que desde niño Vale, su payola ¿Cuál es tu Instagram? Yo soy Gerald Yo soy Gerald Tienen que seguirlo El nuevo camarógrafo del show ¿Qué es lo que? Vamos a buscar Las máscaras Ven Este video está rarísimo Ese gato está raro Ese gato está rarísimo ¿Cuál es la que menos calor da? Ay, yo me voy a vestir de Bellingham Es para Halloween De Youth Bellingham Y espero que tú no me tienes que ponerte un poloche de Bellingham Y mi mujer de la Oye, la De la porrista de Bellingham Tu mujer de qué se va a vestir La porrista de Bellingham La porrista de Bellingham De la porrista Ay, aquí venden Uh, vaina de porrista Por Eso no es ilegal No es por eso Es porque yo voy a un party de Halloween ¿Por qué tú me estás azotando, vieja? Porque es para eso que se usa Le dijo que estos eran pompones Y más con esa máscara Escúchame Que bolsa se va a vestir de la porrista de Bellingham Y yo de Bellingham Entonces yo necesito los pompones Pa' Halloween Tu mujer te quiere que te lleve Shut up, please Si tú me atracas así Yo te creería que tú eres atracador Tú no tanto Tú creo que es un chipero Es que yo soy amigo del novio Dylan Y ahora Llegamos los amigos del novio Dylan Y atención a la justicia No le paramos a ustedes La porra, la porra Porque es mal los pompones Sí, lo vamos a mandar pa' la porra Ay, este está pegado Ese está pegadísimo Comenten debajo lo que lo conocen En YouTube Está pegadísimo eso Ese muñeco está pegado Lo que pasa es que yo soy muy viejo Para saber el nombre Es que ustedes nada más quieren estar viendo El show de Carlos Durán Dime Quiero su taco Es pa' que yo hable loco Yo te la deje hablando sola No me persiga tú No me persiga Dylan Para Halloween Yo y mi novia Vamos a ser más pensados Y yo y su hábito ¿Por qué ella me sigue persiguiendo loco? La semilla Yo te voy a buscar ¿Qué te va a buscar? ¿Por qué ella me está persiguiendo? Gerald se acaba de graduar La porrita, la vaina No, ahí dijeron No, no pregúntame Si uno se quiere vestir de cheerleader Y viene pa' acá a comprar los disfraces Claro que tiene que haber Party fiesta La mejor party fiesta para tus fiestas Amén ¿Por qué tú haces? Es que comí No huela, no huela Que comí pechuga Yo sé que tú estás medio triste Pero te traje unas porras Pero necesito porras negras Porras negras Conseguí mi disfraz Ay, no, es el de Jeremy Jeremy Tu disfraz, tu disfraz ¡Atención! Te lo voy a comprar tan duro Pómpemelo, porfa Haciendo su entrada En esta competencia de disfraces ¡Mata lluvia! Yo estoy vestido hoy De un unicornio dominicano Pero también soy Y si te pico con mi cuerno Te vuelves ¿Cómo te sientes? Muy Funciona Haciendo su entrada Soy Dile ¡Ey! 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 Linda como raro Último Es que ya te lo daña No, espérate Yo tengo que estar serio Para esto Agárreme Para que ustedes vean Como usted es de show Ustedes no están dando like Señores Yo estoy viendo Cuál de los bigotes Más baratos Para ponérmelo Vayan comentando Cuál de los cuatro disfraces Fue mejor para usted Haciendo su entrada José Arias Mi nombre es La Rompemesa La Rompemesa ¿Por qué? La Rompemesa Pero en mesas Tengo mi cabello blanco Que es el Rompemesa Y pisasillones La de la discoteca Y rompe ñi 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 Continúe Dama Gracias El pelo mío Es un pelo Cien por ciento humano Nacido en la India Sobre todo Tengo un gargo Súper especial Esperate Me estoy enredando Pero básicamente Envive en mi pelo Haciendo su entrada La Paul Que es el Hasta que ustedes no saben Que yo soy Yo soy la muerte De los tres mongolos Y leg y cuál de dos Mongolo dos Mongolo dos Haciendo su entrada Jeremy Ya desgranó todo En la vaina entera Te voy a poner la entrada otra vez Te voy a poner la entrada otra vez Haciendo su entrada Una vez más Jeremy Mira el cepullo Ese animal Gracias No fui yo No, lo que pasa es que la muerte Vamos a romper las reglas de verdad Yo soy Frida No, lo que pasa es que mi situación fue que yo me morí Mira, maldito Pero lo tienes que comprar después y recoger Pablo, mira la situación de mi muerte Morí así Porque Estamos haciendo una fiesta de disfraces Sin comprar un disfraz Eso es la primera regla Me morí En la ceja No se me pegó en el bigote y nada Me la puse ahí como Frida El trajito el otro día Ah, sí El ganador es ¡Mata lluvia! ¿Un cuánto, un cuánto, un cuánto? Un quinientos ¿Un quinientos? Entonces yo morí de un extrañimiento Y no me pueden a mí premiar ¿Jablador? También Tú no, es que tú no es una muerte jabladora ¿Una muerte jabladora? Pero fue una muerte honesta ¿Una muerte jabladora pero honesta? Honesta por impeguita Yo no me pide 500 pesos Yo me voy ¿Cuál es la próxima regla que vamos a romper? Tenemos que ir a un lugar de drive-thru Vamos a McDonald's Espérate, espérate Me encanta No íbamos a salir a la calle con esto Hay que comprarlo para eso Pero, pero, pero Yo soy yo normal ¡Yes! ¡Muerda de Camilo, espérate! Llévate los lentes verdes tuyo, loco Mira, mira La muerte de Camilo Parece que Evaluna no lo alimentó, baila ¿Dónde están los lentes? Te regalé, loco ¿Me la llevo? ¡Más duro! Gracias Te quiero mucho, Carlos Ahora yo voy a romper la primera regla Y es que voy a entrar al baño de los hombres Hola, chicos Voy a pasar ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Y por qué se alteran? ¿Qué ustedes hacen ahí adentro? ¡Ah, qué buena vez! ¿Qué hacen? ¡Ay! ¿Eso se escuchó en el micrófono? Bueno, me avisan cuando pueda entrar Le voy a romper la regla Pero la voy a romper bien rota ¡No, señorita! Entre... ¡Ay! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Medite Rompí otra regla Asalto Mira Y ese trayón, pa' ¿Cómo me quieres hacer la regla? Agárrala, agárrala y ven Te voy a romper otra regla ¿Y cuál es? Y esta es... ¿Oriné en el baño de los varones? No Mira, mira como el inodoro de los varones Véjame, Dile Véjame, déjame, mira Mira, mira como el baño de los varones ¡Ah! ¡Qué! 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 Mira, saquen la... ¡Pero, cabrón! Miren, pero por Dios Ya, ya Ya te aprovechaste Voy a romper la otra regla ¿Mujer te podría? Gracias a Dios Gracias a Dios que no huele ahí en la cámara Ven, voy a lavar dinero Ya, pero no, dámelo a mí Que lo necesito Eso es ilegal Aquí en la República Dominicana ¿Y por qué es ilegal? El lavado de dinero Señores, séanme sinceros Y ustedes me hicieron un boicot Cuando yo le iba a votar Es por el bien del canal ¡Vamos a votar esa mujer! ¡Vamos a votar esa mujer! ¡Vamos a votar esa mujer! ¿Tú no quieres ser productores? ¡Uh-huh! Tú que eres súper organizado Ay, bastante organizado Mi amor, no es que yo no quiera quitarle detrás Tú sabes Para una preguntita ¿Y esos locachos, locos? Yo hoy me voy a peinar Pero es que ella saltó con algo ahí Yo dijiste que hiciera mocoso ilegal Esto es súper ilegal Tú puedes ir a la cárcel Lava dinero Yo voy a hacer otro ilegal Ahora Hasta con las palabras de la boca Yo me voy a ir así Espérate, ¿qué es el cambio? No, yo no hablo con bolsa ¿Y quieres bolsa? Digo, mérate Con mi bolsa, sí ¡Aaah! Mi bolsa, sí Ay, mi bolchita Mi bolchita ¿Puedo hacer una regla ahora Que sea de adultos? Oye, lo que va a pasar Ahora tú vas a pedir un helado Y cuando te lo entreguen Tú te lo vas a tirar en la mano Y te lo vas a comer así Yo soy intolerante Esa es la otra regla Que vamos a romper Eso no se puede romper ¿Y por qué? Porque es salud Ok Y me va a dar por tres días ¿Quién de ustedes quiere comer helado? Yo quiero comer helado Ok, cuando te lo den En vez de tú cometerlo del cono Pero te lo tienen que beber Mi peinado primero Ay, está bonito ¿Te parece? ¿Te ves otaku, en verdad? Eso debería amar Ella, ella, tú es otaku O sea, por favor Siento que no lo veo en el estilo ¡Cájalo! ¡Cájalo! La dios Cuánta paciencia Hope me queda chiquito A mí Yo debería salir ¿Quién es? ¿Hockey? Tú sabes lo que es otaku Tú sabes lo que es toquilla Hope como Steve Jobs ¿Pero quién es Hope? Hope, Esperanza Ah, Hope Exacto ¿Señor es Hope? Hope Hope El de la Biblia Ah, el panito ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Oye, el panito ¿Qué pasó con Hope? No, él estaba ahí en la Biblia ¡Wow! ¡Qué huevo! Señores, mira, por favor No pongan Ella fue a un colegio Mutea el nombre del colegio Lo dijo ahorita Es que yo no iba a clase de religión Ustedes no pongan a su hijo En colegio católico Al final No le dan religión tampoco Mira eso Entonces No sabe de nada Trabajar Job Se dice job No, Hope Yo quiero, por favor Tarea Yo te voy a dejar que tú leas Todo lo que pasó con Hope En la Biblia Y después ven y lo digas aquí El catecismo otra vez Es que de tarea Vimos otra regla Pensamos Ayer Ay, ay, ay Voy a romper una regla Espérate Romper una regla Mira Mira Y el que swapió Hago un favor Prétame un swap Él va a swapía No, no Míralo ahí Ven, no Él va a swapía Prétame el swap No swap es tú Él va a swapía Él va a swapía Por irrespetuoso No, pero no puede entrar Sí, mira Pero va acá Eso es rompiste regla Ven, sal Ya la rompiste No, ¿verdad? Dale un swap, porfa Dale un swap Yo mismo lo voy a poner a swapía a él Ay, hombre ¿Por qué tú haces eso? ¿Tú eres un moño grande? ¿Ese moño está como que altico? Mamá, ¿me sube? Yo me di en modales fue ¿No te di en modales? No me di en ¿Qué es di en? Dien, eso es como el verbo dar ¿Dieron modales? No me di en ¿No me di en? No, porque di en es cuando es mucha persona Y es mi mamá nada más ¿Y di en? Dien es una persona Mi mamá Entonces dio No, porque dios es otro No, sin ese Vamos Para que ustedes vean que en el show de Calduran Podemos romper reglas Pero respetamos el trabajo ajeno Yo no tengo que ver con la crianza A mí me criaron bien A mí no te criaron A mí no te criaron Ya está hecho A mí no te criaron bien Muy bien que lo criaron A mí me da hasta vergüenza salir con esta gente Mira esto, mira esto Por favor, pongan esa vaina donde va Que yo le voy a decir al dueño de esto Que a mí no tiene vergüenza ¿Cuál es? El de la cosa de papita Es el gerente, Carlos Pero por qué tú vas con el suave para allá Es aquí que estaba la vaina Para que yo vean, digo Yo estoy haciendo cosas buenas aquí ¿Cómo que tú haces? Cosas buenas Dice, dale Dale, dale, dale Dale Dice, sopeando Así que tú sopeas Sí Trabajo los señores Y tiene que partir Y por qué Sigue haciéndolo Sigue haciéndolo Sigue haciéndolo Para yo ver algo ¿Por qué es la dinámica de aquí el brazo? El izquierdo Ese es como Tú ves, el villar es así Entonces como esto no es villar Es arriba Para tú el tener como equilibrio No, pero eso parece otra cosa Está muy feo eso Vamos a hacer el reto de las hamburguesas ¿Cuál es el reto de las hamburguesas? Vengan, se tienen que encertar Este palo pesa Agárralo para que tú veas Llévalo Loco, mira Yo tenía tiempo Que no me tripié a vacaciones Yo tenía tiempo Mira, gracias Y sorry Que ese niño tiene problemas mentales De verdad Hay una convención ahí Deja de hablar al gerente y tú La convención Te metiste en la reunión del mes Yo tengo unos críticos para ver si las canelas hacen bien Hermano, yo trabajo en McDonald's No, interrumpo esa reunión, hermano Mira, él está comiendo bosque a la reunión de McDonald's Pero ellos cocinan bien aquí Ellos cocinan bien Siéntate ahí Siéntate, por favor Ay, yo quiero criticar también ¿Qué le critica? Yo quiero ser un crítico Están criticando ya atrás de Jeremy Para decir, cocinan bien y todo Ah, pues ven, critícame aquí Ay, me sube Llego mi momento, me he esperado Dícalo ¿Cuál es eso? Te necesito verlo, presenciarlo Jeremy, bájate de ahí que lo vas a romper, mamá Escuchando aquí, decretamente Nadie sabe que yo estoy aquí ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Dice, mira, morena Tú tienes que cocinar la carne bien Sazonarla sin sal Que te está pasando de sal, dijo Por eso viene sazonado de Estados Unidos Tú vas a ir a la ambera A la reunión de ellos No, tú pa' ver Se cansa que todos los procedimientos estén bien ¿No, verdad? Eso hay que decirlo Porque aquí Nada más dicen la cosa mala de nuestro país Aquí hay que recargar las cosas buenas ¿Re? Recargar Recargar Es el tercer Ponerlo en alto Mira lo otro Mira lo otro Es de un desastre La próxima vez que Dylan pida grabar aquí adentro Díganle que no, porfa Porque esta gente es incontrolable Estamos aquí En el McDonald's de la Luperón Y la próxima regla Que vamos a romper Es comer la hamburguesa Contenedor y cuchillo Las hamburguesas se comen con la mano O sea, que no la vamos a comer Contenedor y cuchillo Wow, qué loca Qué loca Wow, Dylan es súper loca, bro Soy loquísima Qué extrema, güey Me gusta esta idea, güey Mira cómo me la como, güey Es todo, güey ¿Extrema o de extrema? Es extrema, maldita loca Con el cuchillo, con el cuchillo, dale Mi amor, no te vas a quitar No Así que se coma contenedor y cuchillo Exactamente Tú pones el vaina arriba del equilibrio Y abajo el otro desquilibrio ¿El de arriba? Equilibrio, el de abajo desquilibrio Ok Busca la hamburguesa, pues, porfa Para que tú digas algo Y él se calle, güey Sí, porque yo soy inteligente Que tú No me grabo No me grabo No me grabo Ah, pero tú querías acabar de sacar Por eso mi mamá me dijo Que no me junte con gente de barrio No coma con la boca llena, viejo Acuérdate de la teoría Que una de te la vieron Que tú no se fijara Mira cómo yo la voy a romper ahora Camaro, grabar esto Ay ¿Por qué fue? Ay Tú tienes que morder ahí Tienes que morder aquí Yo voy a romper aquí ¿La estamos rompiendo, la regla? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? Mira La tapa Ellos no son No Eso tú lo haces con tu prima O todos los días Pues la regla La tapa va arriba Y ya la ponen abajo Tienes que decir regla tan pariguaya Por favor Ella es el cregante Porque se está comiendo una hamburguesa Con tenedor y cuchillo Cuando yo dejo la creatividad en Delay Mira lo que hace Es copia a los canadienses de 6 años Acechen como que se come esta vaina Ponen esto aquí Tú me puedes despedir Que sea un agua Conste No voy a decir la marca Porque es una competencia McDonald's Pero hay en Estados Unidos Un sitio donde sirven la hamburguesa así Pegado a tu refresco Y tú bebe a través de la hamburguesa Mándenme mis dólares En el colmado de Juana Pero y por qué tienen que estar diciendo marca Eso quebró Carlos Viene otra vez cerca del video Lo que viene es Popeyes Él decidió da otra payola De otra competencia De otra vaina con la que trabajamos Dile mi modelo a hacer Cuando Popeyes me dé a mí Un dinerito Ustedes mencionan esa vaina Cometiste un huevo ya Tú eres demasiado rico, man Pues no mencionamos Bueno No, que no es la dieta Que tengo diarrea Muteame la vaina No lo mute Él le dijo Yo haciéndome análisis Vaina Porque tengo 10 días cagando Y él está dándome vaina Entonces YouTube entiende todos los idiomas Pero no entiende a los ñatos ¿Eh? Oye, cuando yo me quillo Yo le hablo a los ñatos Dile No, claro No, y por qué Traga, traga Qué asco de chiri Cada vez que graba Vaina Mira, mira Grábalo Y no sabes mejor yéndote Para tu casa Véalo ahí Vien las reglas Y me ponen la nariz Para las cejas Mira, ¿qué era lo que yo iba a hablar? Oye, tú ese tiempo Y él no sabía ni lo que iba a hablar Porque tú tienes que tener mucha energía Y mucha fuerza para grabar Oye, ¿quién habla? El más serio Editor, ponme ahí lo que él acaba de hacer Con ese chico Que es un hombre ¿Puedo poner algo que te despida? Poblo Hablé yo El que paga el sueldo de los editores Dios mío Señores, pero usted está loco ¿Y tú jamás la palabra? Ah, no, pues yo me voy a ir de aquí Yo me voy a ir de aquí Yo me voy a ir de aquí Siempre y cuando tú pongas tu mano ahí No es falta educación Si tú te tiras un erusto Con la boca abierta Es mala educación Porque la educación viene Ok, eso es algo natural Pero tú tienes que tratar De no tirártelo Si tú puedes aguantarte Yo me tengo que morir de un gas Porque tú quieres Vaya al baño Vaya al baño Y destruyase usted mismo Usted se tira todo lo que usted quiere En el baño Voy a tener Sí Yo no me voy a morir por un poco atrabancado Yo me lo tiro en todo el agua En la calle En todos lados Donde quiera Es más Y gracias a Dios Que no tengo ganas ahora mismo Que me lo tiro ¡Me lo tiro! ¡Me lo tiro! Ay, no Esto parece un episodio de South Park ¿Qué le pasa a ustedes? Pero mira Sinceramente Yo tengo vergüenza ya Por favor Ay, yo también Oye, el gerente está orgulloso De que uno Hable bajito Porque acabo de pedir ¡Animal! No estamos rompiendo reglas Sí, pero Pero no suba la voz Está orgulloso de nosotros Porque nosotros estamos en Nantes 100 Al McDonald's Al Aloperón Vengan Mi niño, ¿no es verdad, mi amor? No, amortito Si me tiré un gas en los oídos Que no Que tu mamá me llamó Ya baja con mi mamá Deja con su mamá Verdad Deja con mi mamá ¿Ves? Está bien, pero te voy a decir algo en serio Está bien No te voy a tirar un gas Te lo juro por mi madre Llámame por WhatsApp Por mi madre, te lo juro Por mi madre, te lo juro Además que tú lo juraste por tu mamá Oye, ahora eso vale Yo estaba así por atrás Es que no le importa Si le jurás por su mamá Porque su mamá lo abandonó Cuando pequeño Exactamente Porque no tienes el amor de madre Pero tu mamá me quiere más Mamita a ti ahora ¿Qué vas a hacer, José? Transmitiendo paz a este grupo Necesitamos paz Paz, paz Diley, ¿tú puedes dejar de comer Y decir cuál es la próxima regla? No, mi niña Diley, mira los videos a comer La mejor productora Pero es comelona Ya los jeansitos están, ¿eh? Están así, mira Ay, el jean de Diley así Atención, tienda de jeans Levi's, American Eagle Necesito unos jeans No, no, no Ningún le iba a ir a American Eagle Hilda Plus, por favor Hilda Plus, ya Porque si sigue comiendo así Ya es XXL que se va a poner Próxima regla, Diley Produce Cuenta la comida ¿Quién de ustedes quiere helados? Ya te lo preguntaste Jerry me dijo que quería Vas a pedir un helado Y cuando te lo den Te lo va a poner en la mano Y te lo va a comer así de la mano No te lo pueden comer del cojo No, 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 de dónde venga Qué loco Qué loco, güey Mira, y yo quiero helados con guineíto, ¿no? Vendan aquí Yo creo que la regla que le incumplió fue Naseci Hazaroso Para que vean que Naseci Corriendo reglas, güey Ahora sí llegó el loco Ahora sí llegó el mejor Ahora llegó el mejor Ahora llegó el mejor Y qué flow Un flow malaguetón ¿Qué? ¿Qué? Que estoy trucho ahora mismo Y esa peluquita Mía Qué bueno ¿Qué pasó? ¿Qué, pues? Nada Te ahoga ¿Cómo que me ahogo? No te ahogo sin nada Nada ¿Y es un tatuaje? ¿Qué te ahoga? Una granada Una granada Ah, porque Voy a plantar en tu boca ¿En mi boca? Digo yo No, mi boca es santa En el show siempre sale un personaje de la nada aquí Esto no es por delay Santa Esto es lo que sale bien Es que delay no lo hizo Fue que salió Pero qué, lo que ¿Qué, lo que? Me vas a meter el micrófono Por la boca, eh Yo no peleé, yo no peleé ¿Cuántos no peleamos? La paz La paz La capital de qué? De un país centroamericano Ya no ¿Eh? Ahora es Sucre No, Washington DC La paz Significa Es Bolivia La paz Ahora es Sucre Sucre Fue que El emancipador de Centroamérica ¿Y tú también? ¿De esta mañana? Tienes horas eso Para que me beso ¿Aquí era ese bebé? ¿Aquí era ese bebé? Pregúntale a él Tú le preguntas a él ¿Qué dice? A él conoce a bebé No habla No habla Te hace hablar Ven a hacer la regla, ven Tuviste que bien sale Cuando sale un personaje Que tú no pones ¿Quién es él? Alguien que salió muy alto Un besito en la mejilla Un besito en la mejilla Para que te rompa la regla, mamá Rompe la regla con tu jefa Andale un besito en la mejilla Que estamos rompiendo regla Ahí ya lo hace Pero muy colaborador Gracias ¿Cuál es el helado que voy a pedir, mi amor? Helado cualquiera Mi amor, me puede dar un helado en cono Que ella es la esposa tuya Le está diciendo a él ¿Qué es la esposa tuya? ¿Dónde está mi esposa? ¿Cuántos años te te tearon? Diez años de amores Y cinco conociéndose ¿Quién? ¡Suéltame! ¿Ellos dos? ¿Qué estás preguntando? Se lo trivió, se lo trivió Ah, estoy hablando con ella, eh ¿Tú vas a durar seis años Pidiéndole al helado, ya? Ya, yo lo pedí Que ellas que están durando Como media hora Pero muévalo No, no, ellas son rápidas aquí Ah, no, que ellas son las cachillas Todavía Un momentico Un momentico, mamá Que estaba en consulta con la mami Un momentico Mira Oye, miren Le dijo al pala Que se hace fireball Lo que directa ha pasado Me pareció una botillita De la chiquita de fireball Él dijo que quiere un praje ¿Iba a decir la marca? Coño, pero sinceramente Los de Dile no tienen Anoche Eran las doce y algo Como casi la una Entonces vi un gato Negro, gigante Como la una de la noche Me dio un momento de terror Con un solo ojo Me metió miedo Terror Con un solo ojo Un gato A esa hora ¿Qué tú crees? Yo no tenía el ojo tapado No, era yo Ah, usted tenía el ojo tapado ¿Qué? No te lo digo No te lo digo No te lo digo ¿Qué tú tenía el ojo tapado? Mira, mi amor Te voy a explicar Él vio el gato Pelado Era un gato pelado Él lo vio negro Porque era de noche Pero era un gato prieto Entonces el gato prieto Él lo vio con un ojo Porque él se tapó un ojo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, te está costando! ¡Dale! Yo qué chiste, mago ¡Ay! Yo estoy que quito esa vacina Y me la pego A ver, me muero A ver, me vivo El helado Te está relajando con el helado No te lo van a dar el helado Y me lo dijeron Entonces rompiendo reglas Ah, pues ustedes van a ver ahora No, ¿qué mano de qué? Mira Loco Me voy a quillar pila Me voy a quillar pila Porque se me vi No, tiene que quitarlo con la mano ¿Con la mano? ¿Con esta mano? No, con la mano No con el cono Es peor si dura mucho Termina el comente Lo puede peor para ti No, no es que te coma el cono Es que te coma el helado Sin el cono Ok, ya me sacaré el cono Pero no le dejes esa vaina No me traigan este grupo De maleducados ¿Y la polfa? Este es un grupo maleducado Mira eso Lama el piso Que eso es una regla Ve tú Estoy decepcionado De este canal ¿Cuál es la próxima regla? Vamos a ir A la calle Próxima regla Para incumplir Estamos en la calle Y es ilegal Colocar publicidad Sin consultar Al ayuntamiento Pero eso no lo saben De los diputados Así que vamos a pegar Ellos pegan su publicidad De ellos mismos En la noche ¿Cuál es la publicidad? ¿Qué vaina del carajo? Es que Dylan vive Con un relajo ¿Qué va a pensar la gente? Entonces cada vez Que a ella le gusta Pegar esas vainas Me lo pegan a mí O que lo vamos a pegar Pero antes que se termine El video Lo vamos a quitar De todos los lugares No, déjalo ahí Porque eso es contaminación visual Señores No peguen vainas en la calle Y ustedes no tienen permiso Vamos a hacer para el video Si, mira Mira que vaina más horrible Un país lleno de vainas Mira, mira Times Square está contaminado Visualmente Times Square está totalmente contaminado ¿Tú crees que la gente De esa tienda Va a estar feliz por eso? Si, va a estar muy emocionada Muy en valor Porque van a decir Wow, ya tenemos un lugar Donde ir a comer Es un sitio que vende Hot Do Light ¿Qué es un Hot Do Light? Hot Do Light O sea que Tiene muchas luces Ah, ok Hot Do Light Yaroas y más Ok Pégalo en los carros Si, se la voy a pegar A un carro Espérate Yo quiero ver lo que ella va a hacer Yo voy a parar Señores, no, por favor Mira el tránsito Dilein Después Dilein El tránsito En un relajo Pégaselo De Carlos Hot Do Puede visitarnos En la Nacaona En el Mirador Sur En la Nuya de Cáceres Mira, mira El señor El señor a la cámara De Carlos Él lo tenía al revés Pégaselo a él Pégaselo a él Que le guste el sonido Pégaselo en el vidrio Por donde él mira Por donde él mira Dale ¿El qué? En el vidrio En el vidrio ¿Cómo tú lo vas a pegar sin tape y tú? Y todo hecho al Air Fryer Al Air Fryer O sea, ve acá Ve acá, mi amor Está mala la situación, mi amor ¿Por qué? Volteate Ay, mi amor Lo que pasa es que este es un hoyito Me lo dejaron, mamá Perdóname No me enseñé esto ¿Lo viste antes de salir de tu casa? Sí, pero me la puse igualita Porque yo estoy así, natural Ahí se ha aguantado Dos, tres, la mamá ¿Qué cuánto me dan? Si cojo un motorista Y se lo pego corriendo El motorista fue de DTD Dos, tres galletas Dejalo, Jotón Dale Te lo pego de verdad Mira esta champa Mira cómo vibra ¿Cómo no te pide el plátano? Un platanito fuerte ¿Me regalas un? Uno Pegar un anuncio 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 Lo mejor es plátano Lo del mello Intercambio Fuerte y grande Todo Ve acá, ve acá Ve acá ¿Cómo que son los plátanos? Fuerte y grande Toma, mira Así Se me parece otra cosa No, no, eso en cámara Dile, próxima regla Ay, espérate Que faltan dos Es que tú vives como en la luna Ella está parada haciendo nada Dile, tiene 10 segundos Para pegarlo donde tú quieras 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ¡Cuidado! ¡Ah, jajaja! ¡Esto! ¡Esto! ¡Dile, chifre! ¡Cómo estarle más! Dile, dile Buscando que este tipo Se de... Y te de tres galletas ¡¿Tú vas?! ¡Ves por qué que yo me quillo! ¡Avión! 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 El motorista lo que cae Y se cae el parano Si hay... Yo imagino ¡Bye! ¡Avión! ¡Avión! ¡Métele hoyito ahí! ¡Ese osito que siempre lo va a hacer, verdad! ¡Sí! ¡No! ¡Yo eres cauda! ¡Hacía mi ex! ¡Tú no oíste lo que acabas de hacer! ¿Qué ella hizo? Ella acaba de mencionar a su ex O sea, ya no es suficiente Con que peguen a Carleen Ella también mencionó a su ex Pero es lo que ella dijo Que ella quería llamar a la ex Para ver si tenía novia Ella quería llamar Para averiguar esto En el set ya lo dijo ¡Ve acá, Dylan! Osito está flojo, eh No, ¿por qué? ¿Cómo que tú quieres llamar a tu ex Y ahora acordándote de tu ex Haciendo una clase campaña En la cual te va a meter tú sola A hacer ese disparate de regla? Yo no me voy a meter contigo ¡Ve acá, mamá! Vamos a hacer una consulta aquí adentro ¡Ay, sí! ¡Dile, Izar! Carlos, ¿qué está pasando? Este es un disparate Este es un disparate Este es un disparate Opa ¿Y qué va a caer? ¿Y qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya la tarde! Salgan de ahí, por favor Ya rompieron las reglas Pasaron cinco minutos ¡Oh! Pero bueno ¡Ja, ja, ja! Oye, la regla de la... La vía pública ¡Ay, muteale eso, muchachos! No, pero no pasó nada Era una consulta ¡Ah! Pregúntale El mejor video Soy una mujer renovada ¡Eeeeh! ¡Mire, cuesta! ¿Y cómo le fue la consulta? ¡Toy coja! ¡Toy coja! Ahora vamos a romper A romper Reglas de género Te vas a vestir de mujer Y ya de hombre No, yo no Él se va a vestir ¡Yo! No, la ruleta, mi amor Es, sí, o la ruleta Vamos a la tienda ¡Ay, la José! ¿La José quiere vestirse de mujer? No, mi amor Que me pone una ruleta Me quiero un platanito para bolsa Para que se la lleve Para que le haga un mangustín Ya no conme plata, ¿no? No, mi amor Yo le doy una publicidad Yo me lo gané ¿Y todo se dile? ¿Quiere que tú le prestes la Porsche Y mira cómo está en el carro de ella? ¡Rota! ¡Ay! ¡Esa niña! ¡Atención! ¡Esa niña! ¡Atención a todos los talleres Que breguen con carro de juguete! Por favor Necesitamos un intercambio Tú eres mejor para eso Carro de juguete pide Talleres de carro de juguete Para arreglarle eso ¡Talleres de carro de juguete eléctrico! Ayúden a esta niña Esta niña está Oye, nosotros no parque Me estaban derribles con una patada Natalia se lo iba a llevar Si no fuera por Chiri ¡Venimos en Uber! ¡Acuérdate! ¡Ah, verdad! ¡Venimos en Uber! No robamos Lo que pasa fue que Paul vino a un carro Con un diputado El carro está blindado De un diputado No fuimos nosotros Fue Edi Muy buenas condiciones el carro Estoy entendiendo el cuento ¿Qué es lo que pasa? Que Paul hoy Nosotros venimos en Uber Yerem y yo Entonces yo me sentí mal Porque el padre de una de las personas Que me cuenta todo Mi amor Llegó y se robó El parque de Dile Entonces el carro tiene Está ahí el diputado El diputado está ahí Está ahí Porque le está pagando una promo El diputado bonitillo Muy lindo Él se parqueó con un carro de diputado Él cogió Él se metió una bala de política Inculpó nos Inculpó nos Dijo Fue ustedes que me quitaron mi parqueo Y nosotros le dijimos No, el que llegó en carro ¿Qué es un platanito mamá? ¿Para qué cena hoy? Un platanito Grande y gordo Está criado Y todo ¿No hay ropa de hombre aquí? Sí ¿Es verdad? Pero no puede ser de hombre ¿Por qué rompiendo Reglas de género? Ah, no mi amor Pues yo no la puedo romper Porque yo soy gay Y tiene que ser uno que sea hetero Gracias El único hetero de este grupo Creo que soy yo ¿Por qué? Que ustedes gustan hablar como así ¿De muestra que usted es hetero? ¿De muestra usted que usted es hetero? Yo me pongo eso nada más Eso y ya Tú estás loco por ponértelo Por favor, toma Eso y ya ¿Y la falda? ¿Y la falda? Ah, no, pues Use su ruleta No, mi amor Ella es la jefa ¿Ven ningún ruleta, Carlos? ¿Qué se lo va a poner? No, a la ruleta Ay, mira la lista Tú vas a dar la ruleta La de los bumpers La que se le ven los bumpers grandes Atención A los tigres No se impresionen Cuando usted ve a una mujer así Y que que Ay, qué nargota tigres Hermano, eso es la más hablador del mundo La mujer más chata Y se ve con nada Lugos colombianos Exactamente Entonces No le hagan caso No le hagan caso Pila de mujeres chatas Que usan eso Hasta yo me veo con nada Voy a escribir un número Del 1 al 10 El que lo diga Se la tiene que poner 7 No, es Jeremy Que va No me meten ese gancho Pero dime 6 Es un 8 Es un 6 Vamos de mujer Mira, para que tú veas Que yo le pregunté a ella Dice que fue un 6 tuyo Justamente Porque yo sé del futuro Yo veo el futuro Yo lo veo así No, el 6 que yo me quería llevar Dile, pero el pirulo Dice el pirulo No, no, pero con este le queda mejor Está bien, está bien Se ve más orgánica Se ve más orgánica la niña con esta ¿Con esta? Ella quiere Con ella Y dame de qué espalda Con esta, con esta Elige tu mismo Elige tu ropa Elige tu ropa Elige tu ropa ¿Cómo tú te meterías Si tú fueras una mujer? Pájaro eres Pero una mujer Agájame Llego a uno de los estos A ver, papá Lo siento Sube esta falda Dale, dale Hasta le gustó la falda Este pájaro está en este canal Mira Incendido Y tiene que decir Y todo Magic Mike Y di todo Cuando te salga Ay, pero que bella Y todo Viene mis piernas Un 10 para la niñita No hay de hombre para esto Para yo ponérmelo Me sube ¿Cómo va a haber de hombre? ¿Cómo va a haber de hombre de eso? Explícame Que le sube Elétero más étero Él quiere decir que un poloche de eso Oye, di que de hombre Pero tú y te sube Me fascina Y todo Hasta tú Y todo Tú eres más pájaro que yo Que dijiste y todo Y todo Bueno, hasta la voz puso Vieron Vieron Televidente Televisa Presenta Ustedes tres Van a participar En un concurso De cultura general ¿Verdad? El último en llegar A dos respuestas correctas Tiene que salir Veteo de mujer Para afuera Saludar Por lo menos A 15 personas Yo soy muy inteligente Yo sé que no voy a pedir Veteo de mujer Por los otros Lo que Lo querían los otros Vamos Siéntense ahí Los tres como los niños Capital De Inglaterra ¿De Inglaterra? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Quince Lo próximo, ¿no? No puedes decirlo ya Y no puedes responder La próxima No sabes ninguno de los dos Sí, sí De Inglaterra Yo me lo sé Ya te fuñiste Son cinco segundos ¿Cómo? Tampoco puedes responder La próxima No Ok Pregunta solo para Paul ¿En qué continente Queda Nigeria? Diablo, tú veis Yo me la sabía Y si yo me lo sé Yo me la sabía Ya no No, no Respondemos a la anterior Si yo no respondía Yo me quedo Dique ¿Quién? ¿Quién? 5, 4, 3, 2, 1 Y tampoco Ahora no puedes responder tú En la próxima ¿Y qué es lo que tienes los tickets? ¿En qué continente Está Polonia? Polonia en el europeo ¡Excelente! 0, 1, 0 Ahora todos pueden responder ¿De qué país Es la marca Toyota? ¿Quién fue primero? Ay, Dios mío Paul Paul Japón 1, 1, 0 1, 1, 0 Ay, me la sabía De Toyota Suena como Toyota Suena como ¿A ti no te da vergüenza Hacer tanto el ridículo En todos los videos? No, es que yo no me había Podido pensarlo en verdad ¿Y tú te la ríes? ¿Cómo que suena? ¿No eres ella Que te pagas, oye? ¿Le gustó el chiste? Dice que Toyota Uno se ríe Pero eso Es un abuso A la República Dominicana ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos una fruta Llamada Toyota Y ellos vinieron Dice que es Toyota Ellos se copiaron De los dominicanos Y su flagio Al dominicano Juan Pablo Duarte Estuviera vivo Y se espajara Y se comiera Dos, tres chinitos ¿Cinitos de Japón? De Japón Los chinos de Japón ¿Los chinos? De Japón Y los coreanos de China Amén ¿Cuántos disparates Habla ese señor, eh? ¿De qué país Era el artista Bob Marley? ¿Quién fue primero? Jeremy De Jamaica ¡Excelente! Todo lo que con... Ya tú te salvaste Vamos Si Paul contesta Sí Si Paul contesta Una correctamente José Arias Saldrá para la calle Vestido de mujer ¿Cómo lo pongan los demás? Ay, coño Yo me voy a soñar Con esta parte del video Por favor Contesta bien, Paul En verdad me toca Vamos ¿De qué ciudad Es la artista Shakira? De España Si asadoso Ella es colombiana Y es de Barranquilla Viejo Ay, yo pensé que era de España Yo no sabía No puede responder la próxima Pregunta para Paul ¿En qué continente Queda el país Papúa, Nueva Guinea? Bueno Papúa, la papa Que yo me como Y la guinea, la paloma Que yo tomo No sabe Excelente ¿De qué ciudad Es el equipo Liverpool FC? De Barcelona No, espérate Liverpool de Inglaterra ¿De qué ciudad? De Liverpool Eso mismo De Liverpool ¿Cómo va a ser de Barcelona Liverpool? ¡Balomo! Vígeteme El Barce Oye, estaba en el Barcelona De Barcelona Y el Liverpool De Liverpool A nivel de fútbol ¿De dónde es el Tottenham? De Tottenham No, a ser de Londres Jam Ah, de Jamón De Tottenham Yo quitamos Vígeteme Ven Vígeteme A vos Y quitamos Como tú quieras Carlos me regaló este set Y yo quiero que tú y yo Temos iguales ¿Y esto es corto O es largo? Pero es large Ve, entra Entra Vete, Yukitamón Porfa Vamos, vamos mamá Y mira Y sale con esta carterita No, espérate Vamos a probar el pantalón Y tiene que ser un poloche largo Espérate Óyelo Y todo La Yukitamón Si le decimos Yukitamón Con ropa anchi de hombre Yo me imagino ahora Cuando salga Jejeje Es batata Que la vamos a decir Jejeje Yukita ya, Yukita Espérate que está el bebé ¿Yuk? ¿Qué era? Ay, Virgen de la Altagracia Oye Pero es así Pero quien vea O sea, así como él está Yo creo que él se queda Soltado de su vida entera Jejeje Yo estoy pasando Por un trauma visual Mira a mí Esa Tayota Que tú tenías abajo Papá ¿Y tú no eres una dama? Tú no eres una dama Pues esa dama Tiene un tumor allá abajo ¿Qué pasó? Y está Espérate que yo siento Que le falta como algo Para a veces más femenino No, ¿verdad? Como esta carterita Y está ¿Verdad? Pero no me da risa Con ese tichelo Exacto ¿Eh? No me da risa Con ese tichelo Yo le pasé otro Que no es barriga afuera Sílve Claro que te sirve No me va a tapar Mi amor Tú no te lo tienes que abrochar Él quiere que le tapen Por debajo del Del cosa Tú no te lo tienes que abrochar Pero yo fijándome bien Él tiene tichel Metió bien para dentro Para que no se le marque como quiera Gracias Ay señora Vamos a salir así No Ay yo no veo Te quiero sin tichel No mi amor No enseña la pancita esa Exactamente Buenas Y porque él se va Mi amor Ven Del uno al diez Cuanto Mira mi niña Del uno al diez Foto ¿Cómo está Don? No quiere una inversión Aquí en este cuerpito Es el cuerpo de Yuka ¿Cómo se siente? Y todo No Ella no quiere este cuerpo Y ahora ¿Cómo me encuentro? Quiere invertir en este platanazo Miren este platano mamá ¿Y por qué usted se va? Ah pues yo me pongo de espalda ¿Pero y qué es lo que pasa? La gente se llama Le necesito un cuerpazo No exacto Eso es El cuerpo de un al diez ¿Cuánto lo tengo? Yo siento que es el cuerpo Que te está encantando No lo que pasa Es que el cuerpo No está en tiempo todavía Tengo una operación virtual Te falta el lipo Y te faltan Dieta Mira como me lo pare con mi cuerpo Mi mente es superior a la de los demás Tiene uno al diez ¿Cuánto me da? Nueve ¿Y por qué nueve? ¿Qué le falta para llegar al diez? Hacete la lipo con todo ¿Por qué? Yo estoy tan gorda Ay no, yo no estoy tan gorda Yo estoy gorda No, no, tú estás flaquito ¿Flaquita? Tú ves Usted invertiría en este proyecto No, no, no No quiero problemas con Paul No, no Ah, usted sabe Él sabe, él sabe Mi líder ¿Usted quiere invertir? ¿Qué? Yo se lo doy ¿Qué? La transmisión del carro Te la arregla Pero trascate ahí en la calle La transmisión de la broma Oye, le están hablando de la broma de la Porsche Carlos, trascate en la calle No, Carlos, se la den a mí Mira, ¿cómo tú te evalúas del uno al diez? Un diez, todo está en la mente Vuelve y mírate Mírate en el reflejo de ese vino Después vengo la respuesta Un día yo tengo piernas Tengo rodillas Lo único que me falta Rebajo un chichi y la barriguita Siendo honesto Siendo honesto Porque somos tus amigos Espérate Tú tienes salud Que es lo importante Pero buena gente Pero es simpática Tú estudias Pau Al final dijo lo que le dio a su velita cara Pero está bien Mira, que tú te escondiste ¿Qué? El platanazo Un mini mi Un mini